Tadeo, ¿dónde estás? Que no te veo. Tadeo, ¿dónde estás? Que no te veo. Ten, dinero. Espérate. Ten, papi. Tadeo, échale moneda. Ten, mira. Échale pesos. Ten, ten. Échale moneda. Ahí. Échaselo ahí. Dile a José cómo. ¿Este? Ajá. Pues como pueden ver, miren, seguimos aquí. Ya vamos a grabar un poquitito por aquí. Este, ahí está mi yerno, mi hija, mi nieto, mi hijo. Aquí andamos. Vamos a ver cómo está todo por acá. Ahorita vengo, hija, o aquí van a andar en el centro. Sí, mami. Ey. Y aquí andamos, miren. Saluditos para todos. Linda tardecita de dominguito. Hace ratito estaba haciendo mucho, mucho, mucho calor. Mucho, mucho calor. Pero ahorita como que, como que ya está así entre nubladito y un poquito así fresquecito. Los días como le gustan a mi tigre trece, dice. Así me gustan los días, mamacita. Ay. Así me dice. Mi tigre trece. Y yo le digo papacito porque nos amamos. Por eso. Por eso nos decimos así. Mamacita y papacito. Ahí estamos, pues, miren. El otro día por aquí anduvimos grabando. Este, un ratito anduvimos grabando aquí en la tardecita. Y hoy, pues, miren. Hoy nos tocó otra vez andar aquí. Aquí grabándoles un, un poquitito. Para todos nuestros seguidores, ahí los que nos siguen a través del YouTube, aquí andamos. Miren. Como pueden ver, ahorita son como las, las dos de la tarde. Y miren, está todo tranquilo. Todo tranquilito. Así es. Ahí están, miren, sus portales. San Miguel y sus portales. Muy hermoso aquí, miren. Pura cantera. Ya está saliendo el sol de nuevo. Y sale con ganas. Fuertecito, 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 que sale el solecito. Algo, algo, algo así. Algo fuertecito. Vamos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Aumentando los suscriptores Gracias, gracias a todos Esos que se suscriben día con día Que comentan, que dan un like Que les gustan nuestros videos Para todos ustedes Con mucho cariño, ahí estamos Linda tarde de domingo